¿Qué es la instrucción de la República? Que todo lo que hagan sus homies allá afuera, a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. Y el segundo mensaje claro que les va a quedar es de que les vamos a demostrar quién manda y el Estado se respeta. Vamos a hacer este operativo en donde les vamos a botar todo en la celda, únicamente van a quedar y van a dormir en el suelo. Hoy, este día, les vamos a botar todos los productos de tienda, todas las colchonetas que tengan, les vamos a quitar todas sus pertenencias. Y ya tiene la instrucción el director de este penal, así como todos los directores de los penales de seguridad y máxima a nivel nacional, que no podrán ver ni un solo rayo del sol y estar 24 horas del día encerrado dentro de su celda. Esta instrucción se cumple y sabemos que estamos ya autorizados y avalados, sancionados por el señor presidente en un régimen de excepción. Este operativo lo vamos a hacer notar a ellos y la población salvadoreña debe de saber que el Estado va a garantizar siempre su protección y los penales van a estar siempre absolutamente controlados y el mensaje que les va a caer a todos los hombres de ellos allá es de que los vamos a agarrar con la policía y el ejército y cuando vengan aquí van a estar en condiciones de penumbra. Así que todos los quiero absolutamente firmes haciendo esto, fuertes, rígidos. Vamos a hacer una requisa completa, general en todos estos penales, pero sobre todo se los vamos a hacer notar a ellos fuertemente.